Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortalción, rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgores ante Dios, con vuestro riego crezca de Cristo la semilla, y el campo de las mieses se cubra ya en sazón. Amén. Antífona. Antífona. El Señor se complace en los justos. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco. Antífono. Ajustan las saetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos cuando fallan los cimientos. ¿Qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre sus malvados asco hacia sufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Antífona. Dichosos son los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Señor, ¿quién puede observar? ¿Hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al limpio y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos son los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Antífona. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Cántico. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante para hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, la del cielo y la de la tierra. Gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura de la primera carta de Pedro Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo, si os ultrajan por el nombre de Cristo dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Responsorio Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo en los rectos de corazón, y gozad con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Antífona Se alegran en el cielo los santos que siguieron la dueña de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre, reinan con el Señor eternamente. Cántico Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegran en el cielo los santos que siguieron la dueña de Cristo, porque lo amaron hasta derramar su sangre. Reinan con el Señor eternamente. Preces, en esta hora en la que el Señor, cenando con sus discípulos, presentó al Padre su propia vida, que luego entregó en la cruz, aclamemos al Rey de los Mártires, diciendo, Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, principio y ejemplo, y Rey de los Mártires, porque nos amaste hasta el extremo. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados la sangre de la alianza nueva y eterna. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte. Te glorificamos, Señor. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, fortaleza de los mártires, que quisiste que San Pablo, Miki y sus compañeros alcanzaran la vida eterna, muriendo en cruz por confesar la fe verdadera, concédenos por su intercesión, proclamar con valentía nuestra fe hasta derramar por ella, si es preciso, nuestra propia sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.